¡Hola, Evita! Estoy tan feliz de verte. Acabo de tomar una siesta justo aquí en el Palacio de Ullera. Aquí es donde me vengo a esconder cuando necesito un descanso de los pequeños. Hablo de mis truentes, claro. Recibí una carta de tu mejor amiga. Veamos de qué se trata. ¡Qué persona tan amable! Sí, le encantaría que recibieras el regalo que tanto esperas. Es una pregunta difícil. Evita, veamos tu expediente. ¡Ay, ya que eres sexy! Me dicen que hay un regalo que realmente quieres este año. ¡Ahí está! Quizás logre concedírtelo porque finalmente tienes una gran personalidad. Se ven bien las cosas para ti. No me preocuparía por divertirme. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Silencio